Buenas, mi nombre es Juan Perdomo, tuve un accidente el día domingo, hoy me tienen de hospital en hospital, soy venezolano, en un bus, que el bus tampoco se responsabilizó de nada, necesito ayuda, estoy en una clínica donde tampoco me dan comida, no me dan agua, no me dan tratamiento, necesito ayuda urgente por favor. Hola, muchas gracias, un gusto saludarles nuevamente, y como les había dicho en la última transmisión, iba a conversar con una persona que considero que es mi amigo, y considero que es mi amigo porque a través de las redes sociales uno se comunica con muchas personas, y siempre ese contacto diario, se crea una comunidad, se crea un vínculo, y me ha pasado mucho con mi cuenta de Instagram, con las noticias que allí comparto, con gente que siempre tengo en contacto, ¿no? y que he logrado saber de un poco de sus vidas, y de lo que hacen, y uno de ellos es quien me acompaña hoy, Juan Perdomo, es un muchacho venezolano, un muchacho venezolano, porque es muy joven aún, que el pasado 27 de septiembre tomó la decisión de cruzar hacia Estados Unidos, en busca de una mejor vida para él, para sus hijas, ha pasado de todo, a lo largo del camino, él ha compartido conmigo, a través de esos mensajitos privados, cómo ha sido el trayecto, pero todo se puso, o se complicó un poco más el 11 de diciembre, cuando en un bus en el que viajaba junto a otros migrantes, se volcó cuando iban en dirección a su ciudad de México, el bus se volcó, él sufrió unas heridas en su brazo, y lamentablemente pues terminó, no solo hospitalizado, sino perdiendo su brazo, y yo le agradezco mucho que él, en medio de esta situación que ha pasado recientemente, hace unas semanas, tenga la valentía y la fortaleza de querer conversar conmigo, porque bueno, no es sencillo, es lo que ha tenido que pasar él, a lo largo de todo este camino hacia Estados Unidos, que ya lo voy a comentar, así que nada, Juan, gracias por conectarte, no sé si me escuchas. Tengo un problema técnico para buscar, que puedas conversar conmigo, porque tuve que poner el micrófono en silencio. Te escucho perfectamente. Ahora sí, ahora perfectamente, Juan, gracias por conectarte conmigo y por conocernos, por primera vez estamos viéndonos en esta circunstancia, pero bueno, todo pasa por algo, y la idea es buscar la forma de apoyarte en este momento, porque estás solo en México. Sí, solo. Juan, fíjate, comienza el 27 de septiembre esta travesía, es una travesía que no es sencilla, ¿por qué decides, a pesar de las cosas que se saben, de los riesgos, emprender esa ruta hacia Estados Unidos? Pues, decido emprender esa ruta, hermano, para un futuro de mis hijas. En ese momento tenía a mi madre con cáncer en cama, y un cáncer terminal, pero nadie definitivamente quiere perder un familiar, menos una madre. Claro. Ella misma me envía, también dándome consejos con el aliento, dijo, vete, lucha, para que me ayudes. Ella en su ocaso de su vida no quería morir. Claro. Tampoco lo sabía definitivamente. Y yo tomé el rumbo el 27, abandonando mi familia, pues, esa travesía en Colombia, en Darién, Panamá, en Marrica, claro, toda esa travesía de todos esos países. Sí. Y decido emprender, hermano, para un futuro de mis hijas. No quiero ver que esas, pero sí quiero un futuro para ellas. Claro, estabilidad, que es lo que mucha gente busca, ¿no? Exacto. Trabajar para tus hijas, exactamente, que se desarrollen en un mejor ambiente. Yo te entiendo. Sí. Y bueno, pues, llego a... Dime. Dime, dime, ¿llegas a dónde? Llego a México el 10 de octubre. Ok. Pasando en una balsa, a distancias del puente, pues, interno en una casa donde mis amigos me colaboran para quedarme. Ahí hago mi proceso en la CNUR para mi visa humanitaria, en la cual me estuve en un mes y 45 días esperando. Ok. Y esta visa humanitaria te permitía permanecer en México, ¿no? Sí, me permite permanecer en México durante un año, por todo el territorio mexicano. Ok. Y con esa visa... ¿Te la aprobaron? Sí, sí, sí. Ya la tengo en mis manos, por eso decidí avanzar. El 10 de diciembre decidí avanzar a Ciudad de México. Y el 11 en la madrugada sucedió lo que la gente esperaba en el accidente. Antes de ir al tema del accidente, que es terrible, además ha sido reseñado por la prensa, quiero preguntarte, ¿en esa ruta del diario no viviste situaciones que te hicieran repensar, más allá del deseo de darle estabilidad a tus hijos, del mensaje que te daba tu mamá? ¿Replantearte si vale la pena arriesgar tanto por ese futuro? Te soy sincero, amigo, ya. Soy de una parte boscosa del estado de Trujillo. Muy bonita. El Darien, yo lo pasé con los ojos cerrados, porque... El Darien lo pasé en dos días y no me costó nada. Ok. Lo pasé normal, dándole gracias a mi Dios, creció el río, se llevó mucha gente, murió gente. Claro, pero que tú lo pases bien, sin problemas, al ver esa realidad, ¿no te hacen en algún momento replantearte, Juan? No, no me hizo replantearte. Ok, está bien. Ahora, fíjate, tú me comentaste que en México también ustedes los robaron, ¿no? Sí. Me comentaste que había una situación donde te robaron y ¿cuándo ocurrió? Mi inmigración a Colombia nos da un trato demasiado mal a todos los migrantes en general, no solamente venezolanos, a todos en general. Este, nos meten presos porque ellos quieren, en situaciones donde no debemos, nos revisan la ropa, nos voltean, nos quitan el dinero como le da la gana. Este, los que quieran salvar su pasaporte lo salvan, que no se lo rompen, así de fácil. La visa humanitaria la rompen también. O sea, no les importa nada, solamente si tienes mil pesos te salvas, cuántas personas no lo tienen, ¿no? ¿En qué parte de este recorrido te roban? Sí, algunas personas roban, claro que sí. Algunos se salvan de eso, como otros no. Claro. Estabas en México y decides, fíjate que del 10 de octubre, que estás en México, al 10 de diciembre, dos meses nada más, cambia toda la historia de tu trayecto. ¿Decides comprar un bus? ¿Es una línea de bus en la que tú compraste el pasaje para montarte? Sí. ¿Recuerdas el nombre? Primera, primera línea se llama. Es una línea, me dicen, me dicen aquí que es una línea fantasma, pues. Una línea que tiene solamente dos buses y yo, pues, nadie sabe lo que va a pasar, ¿no? Nadie sabe lo que va a pasar y, pues. Decidiste comprar el ticket. ¿Cómo, cómo si, si, si en ese trayecto perdías dinero, cómo hacías para sostenerte? ¿Te ayudaba a tus amigos, familiares para poder pagar ese ticket? Correcto. Y trabajé también en una taquería, trabajé en una taquería. Durante mi estancia trabajé, preparando tacos, limpiando mesas, lavando pisos, un trabajo honrado cualquiera. Claro, claro. Y me gané mi dinero. Claro, 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 claro. Ahora, Juan, compras este ticket, te montas en el autobús. ¿Qué pasa? ¿A qué hora te montas en ese autobús rumbo a Ciudad de México? Me monto a las ocho de la noche, rumbo a Ciudad de México. ¿Y dónde te montas? Me monto en Tapachula. En Tapachula, ok. ¿El trayecto inició bien? Normalmente bien, normalmente bien. Todo iba bien. Este, el accidente ocurrió en Arriaga, no salí de Tapachula. ¿A cuánto tiempo de Tapachula propiamente? Tres horas. Tres horas. Tres horas. ¿Qué pasó? ¿Él iba a alta velocidad? ¿Alguien se les metió en el camino? ¿Qué ocurrió? El conductor se quedó dormido. Definitivamente se quedó dormido. Pues, no sé si el conductor ha sido explotado laboralmente. Él venía llegando también del bus. Yo observé muchas cosas. No sé si Dios me identificó en tantas cosas en ese momento que observé todo. ¿Te observaste? Observé. Yo no sé qué pasó en esos momentos cuando el bus llegó a buscarnos. El mismo que estaba manejando el bus que llegó. Las bolas del autobús por dentro, por fuera. Yo lo estaba observando. Y él mismo manejó solo, solo un conductor. Cuando un bus normalmente tiene que llevar dos conductores. Y llevaba él solo. Era solo el que estaba en control. Solo. Solo. ¿Eso no te dio alguna señal de decirme otro menú? Mira que lo he pensado porque yo me molesté con la chica de la línea de bus. Porque ella viene y me dice a mí, el bus llega a las seis. El bus llegó a las ocho. Y cuando yo fui a decirle otra vez, me dijo, si quieres te regreso el pasaje. Fue un momento, hermano, que tengo en mi memoria. Pero tú sabes que no lo acepté. Pasó lo que pasó. No, ya no se puede echar el tiempo hacia atrás. Ibas camino a Ciudad de México. ¿Y cuál es tu plan después de llegar a Ciudad de México? Pues llegaba a Ciudad de México y me destiné a la frontera. Entra a la frontera. Por otros autobuses también, me imagino. Sí, correcto. Ok. ¿Qué pasa después de esas tres horas? ¿Tú estabas dormido? ¿Estabas despierto en el momento que ocurre el accidente? Estaba dormido. Estaba dormido cuando de repente escucho un grito y un hueco de una señora. Y empieza el bus a dar vueltas. Mi brazo se sale por la ventana donde es arrastrado. Y gracias a Dios fui el único que salió lastimado. Más nadie salió lastimado en el autobús. Gracias a Dios vi a niños, adultos mayores, personas normales, tranquilas. ¿Todos eran migrantes? Todos, generalmente todos migrantes. ¿Venezolanos? No, había nicaragüenses. Había hablado mucho con ellos antes de montarme en el bus. Nicaragüenses, hondureños, maitianos, cubanos. ¿Tú brazo derecho o izquierdo? Derecho. ¿El brazo derecho sale por la ventana? Mi brazo derecho es impulsado por la ventana. Fue como absorbido. Yo sentí el momento que fue como absorbido. Sentí como se me partió. O sea, son momentos que no olvido. Y sueño con eso a veces. Me despierto en las madrugadas con ese sueño. Claro, obviamente. Y el brazo que va atascado con una piedra, gracias a Dios. Bueno, en ese momento no le puedo dar gracias a Dios. El bus paró de tanto hueco que va aplastado con la tierra. Y no podía sacarlo. Y gritaba, gritaba, nadie me ayudaba a sacar mi brazo. Y hubo una persona que me ayudó a sacarlo ya después de media hora que nadie me ayudaba. Porque el bus quedó solo. Y yo adentro del bus pegando gritos y nadie me ayudaba. Quedó entre una piedra y la ventana machucándomelo. Y por allá ahora, de Dios, no sé, me doblé así y el brazo salió. Pero claro, estaba muy maltratado, ¿no? Sí, ya estaba muy maltratado. Te llevaban a un hospital. ¿Qué pasa en ese momento cuando logran finalmente, te logran sacar de ese hospital? Realmente salgo del bus, arrastrándome por una ventana solo. Le digo al chico que me pase el bolso, me lo pongo en mi brazo izquierdo. Subo a la colina. Y casualidad viene un taxi. Y me monto en el taxi y me llevo a un hospital que queda cerca. Relativamente cerca de 20 minutos. Ok. Donde me prestan los primeros auxilios. No me suturan, sino que me calman el sangrado. Mucho bien las arterias no se rompieron ni nada en ese momento. Todo estaba fracturado. Desprendido el brazo un poco. Una herida de 15 centímetros. Muy profunda y ancha. Y me llevan al hospital, pues yo lo que quería era como dormir. Tenía demasiado sueño y me sedaba y me pusieron un calmante. Ok. Y al otro día, pues con dolor, esperando que mi atención se correspondiera. Por mi brazo, por mi salud, por mi integridad. Y no, no respondió en ningún momento. Pasaron cinco días yo en el hospital y... ¿Por qué no te atendían? ¿Te daban alguna explicación de por qué con ese dolor, con esa situación del brazo, no te estaban atendiendo? Bueno, porque me dicen que en ningún hospital había recursos para atenderme y no había espacio tampoco. Y el bus en ese momento no tenía un seguro. Conta que todos los buses tienen que tener un seguro. Ok, pueden tener un seguro, pero está tu salud en riesgo. En un hospital te deberían atender independientemente de lo que pase con el seguro. Bueno, eso se puede investigar, se puede imputar a quien tenga una responsabilidad penal en este caso. Pero, pero tu salud es prioridad. Pero no, no, en ningún momento hubo un traslado. Solamente llegó la fiscalía, me entrevistó, le dije lo que pensaba. Hubo un momento en que ellos tomaron mis huellas de mi mano derecha porque no podía escribir, no podía moverme porque no querían que hiciera mucho movimiento. No sé qué tomó la fiscalía en ese momento porque cuando veo que están tomando mis huellas, veo la hoja en blanco. Pero bueno, a los días me entra uno de la fiscalía, me dice que el seguro ya compró un bus, ya compró, perdón, un seguro. El seguro ya compró un seguro para atenderme, pero eran cinco días ya, ya era demasiado tarde. Me trasladaron a un hospital, a una clínica en Tapachula donde me atendieron, pero ya era demasiado tarde. ¿Por qué era demasiado tarde? Porque el doctor me dice, me hicieron varios estudios, un angiólogo, el doctor, me dicen que si me hubieran operado al siguiente día, o a los dos días de mi accidente, mi brazo estuviera. Ya no había irrigación sanguínea en mi brazo y esos días me podían haber salvado el brazo, pero ya como era demasiado tarde, cinco días, seis días, ya no había solución. Dios mío, no había ninguna solución. Tú nunca preguntaste una hora, otra segunda opinión. Yo, disculpa que te haga estas preguntas, pero es que yo creo que en un momento de separación digo, Dios mío, necesito que por lo menos otra persona me diga agotar todas las instancias. Sí, sí, se agotaron todas las instancias. Es más, el doctor me dio una oportunidad, pero mi brazo no tenía ni oxígeno ni nada. Y él me abrió el brazo completo. Como diríamos, o lo que realmente no tengo esas palabras de él, pero como si me lo hubieran deshuesado. Dice él, para ver si veo sangre, me dice él, te lo voy a dar así un día. Y me lo puso un vendaje nada más y me lo abrió, me enseñó las fotos y todo. Mira, te lo tengo así para ver si veo algo de sangre y te salvo tu brazo. Pero ya cuando lo abrió el otro día, ya estaba colocándose un poquito negro. Dios mío, ¿qué sentiste cuando viste ese brazo así? No, pues era un dolor muy grande. Dicen mis hijas. ¿Tú tienes dos hijas, Juan? Sí, una de dos años y una de siete. Dos años y siete años. Dios mío. Juan, el doctor te dice, me imagino en ese momento, tenemos que cortar el brazo. Hay que emputar. Sí, necesito que tomen las decisiones, porque tengo que tomar las decisiones. Consultaste con alguien, Juan, tú solito ahí en esa situación. Sí, pues hablé con mi familia. No quería, pero ya había un grado de contaminación también en mi brazo. Me estaba dando fiebre. Entonces el doctor me dijo, vengo en media hora, Juan. En media hora entró y le dije que procediera. ¿Y te llevaron al quirófano enseguida, Juan? Al otro día me llevaron al quirófano porque tenían otras operaciones. Al otro día me llevaron a las seis de la tarde y mi brazo fue amputado. Ese impacto, Juan, cuando sales de quirófano y ves una nueva realidad, tuvo que haber sido para ti un golpe muy fuerte, ¿no? Sí, moralmente, psicológicamente fuerte. Claro, emocionalmente, sin duda. Solo también uno se cuestionará. Me imagino que te cuestionas, oye, ¿por qué me monté en ese autobús? Esto lo estoy haciendo en plan de una mejor calidad de vida para mis hijas, para mi mamá. Y pasa esto. Qué difícil. No te había dicho. Yo llegué el 10 de octubre a México, ¿verdad? Mi madre muere el 15 de octubre. Juan, yo te voy a decir algo. Esto para mí es muy difícil porque, primero no solo, también entiendo tu dolor. Yo perdí a mi madre y eso fue una cosa muy difícil. Yo creo que nadie está preparado para eso y, además, creo que te han pasado situaciones muy complejas, Juan. Yo creo que quiero preguntarte ahorita es, ¿cómo te podemos ayudar? Es decir, tú estás en una situación ahorita en México donde tienes una visa humanitaria por un año. Tienes gente que veo que te está apoyando, tanto desde Venezuela como desde Estados Unidos, para que tú estés lo más estable posible. ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Cuál es el plan que tú tienes ahora, tomando en cuenta tu nueva realidad? Bueno, yo estoy sincero. Todas mis familias y mis amistades me dicen que siga adelante. Eso no es un motivo para yo decaer, para yo sufrir psicológicamente. Y, pues, yo le he pensado y a veces no, que no te digo mentiras. Quiero regresarme, abrazar a mis hijas, dormir con ellas. ¿Ustedes que hablan con quién? Con mi esposa mamá. Con su mamá. ¿Y tu esposa qué te dice? Pues ella ha sufrido mucho, pero dice que si yo quiero seguir adelante, ella me va a apoyar un 100%. Si yo me quiero regresar, ella también me va a apoyar un 100%. Claro. Y yo creo que en este momento, y disculpa que me meta, yo sé que es una decisión muy personal, pero en este momento, con todo lo que ha pasado, yo creo que una gran dosis de amor. Sí. Yo sé que no va a cambiar una realidad que, lamentablemente, ya es inevitable, ¿no? Es incambiable, pero yo creo que sí te va a ayudar a retomar fuerzas y, sobre todo, para equilibrar un poco las emociones. Has perdido a tu mamá, has pasado por situaciones muy difíciles y esto que te acaba de pasar recientemente, Juan. O sea, tú vas a tomar tu decisión, es tuya, pero creo que en este momento, viéndote la cara, creo que es más que necesario esa esperanza retomada en lo más grande que tienes, que es tus hijos y tu familia, ¿no? Sí, claro, claro. Yo he pensado mucho, no creas que no, pero imagínate, yo regresar a Venezuela con las manos vacías, un brazo menos, la situación es... Pero regresas vivo, Juan. Si regresas, regresas vivo. Correcto. Y tus hijas... Y dándole gracias a Dios igual. Claro que sí. Y tus hijas te tienen, tus hijas te tienen, te tienen y tu esposa te tiene. Y yo creo que eso no se puede desmeditar, ningún brazo vacío. Que usted llega con la fortaleza de que usted ha hecho lo mejor por ellas, porque ellas son tu inspiración. Y así como tu mamá, que aunque no esté en este momento, sigue siendo tu inspiración. Estoy seguro de eso. Claro, cien por cien. Claro. Juan, fíjate, te pregunté hace rato, ¿cómo te podemos ayudar? O sea, ¿tú quieres que una organización te ayude a, por lo menos, estar en un sitio más seguro? ¿Con quién estás en este momento, por ejemplo, en México, Juan? En este momento estoy en una casa de un lugar cristiano donde me tendrían la mano. Ok. Me están dando hospedaje y me están dando alimentación. Qué bueno. Me tratan demasiado bien, son personas muy buenas. Qué bien. No tengo que decir quejarme. Ok. Y bueno, pues, a mí me gustaría, yo te voy a ser muy sincero. Adelante, Juan. Una prótesis. Y también me gustaría que el bus se pondiera con una prótesis, más que sea, o alguien, para yo defenderme en cualquier actividad que vaya a ser mejor ante el año. Ok. Bueno, yo creo que la idea de esta conversación es que alguna institución, tanto en México como organización para migrantes, que, digo, organización de salud o organización para migrantes, que esté en México, que pueda contactarte para que te pueda, digamos, brindar este apoyo que lo necesitas. Ojalá, ojalá así sea, para que puedas seguir adelante con tus sueños y, por supuesto, reencontrarte con tu familia, que para mí me parece importantísimo, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. Bueno, una pregunta que te voy a hacer ahorita. O sea, ¿tú sientes que lo que te pasó, bueno, ya ocurrió, ¿no? Pero bueno, pasó sin tu mamá. Esto hubiese sido, sin duda, para tu mamá más difícil, ¿no? Claro, claro, lo hubiera sido muy duro para ella. Y para mí, más fuerte verla sufrir más. Claro. Juan, tu familia está en Venezuela. ¿En qué condiciones están para que tú hayas tomado una decisión de este tipo? Ustedes están pasando una situación muy difícil. ¿O tú crees que si tú, por ejemplo, regresas y pueden trabajar y buscar alguna vía, ¿a qué te dedicabas en Venezuela? Yo soy licenciado en educación. Imagínate. Soy licenciado en educación, pero un sueldo para un educador allá... Es una burla. Sí, es una burla. Yo trabajé en una institución llamada El San Javier, el Servicio Autónomo de Protección al Niño, Niña, Adolescente del Estado de Turquía. Me iba muy bien. Y algo que les tengo que agradecer a esas personas que me dieron esa oportunidad de trabajo, pero tú sabes que la calidad de vida ya no se puede. Y no tenía hijos en ese entonces. Y mi mamá venía atravesando un cáncer de seis años. Y era duro obtener el sueldo de mi mamá como secretaria. Yo como profesor no nos abastecía en la casa ni en ningún lado. ¿Tú eres hijo único o tienes hermanos? Tengo una hermana llamada Yamile Paola. ¿Y está en Venezuela? Está en Venezuela. ¿Qué te dice tu hermana? No, pues no tenemos mucho contacto porque el día que mi mamá murió no tenemos internet. O sea, ¿quién paga eso? ¿Entiendes? Yo no tengo sueldo. Y la poca comunicación que la tenemos es cuando ella sale. Y se comunica por otro teléfono o otro Wi-Fi. Ok, perfecto. Pero está dolido. Claro, por supuesto. Además, tu mamá está muy reciente, comprensiblemente. Juan, entonces, tu prioridad en este momento es quien pueda apoyarte, porque quiero reiterarlo, quien pueda apoyarte en una prótesis, en el lugar donde esté, de verdad, yo creo que es más que necesario. Y también a darte apoyo emocional, Juan. Yo creo que todos necesitamos en algún momento, cuando atravesamos situaciones difíciles, fíjate que tú me comentabas que sueñas con el accidente, que recuerdas esos momentos. Yo creo que no te caería nada mal recibir en este momento ese apoyo necesario, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. ¿Esta clínica tiene algún número donde puedan llamar y contactarte? ¿Tienes un número del hogar donde estás? Si me refiero del hogar cristiano. No, no, no tiene un número, solamente teléfonos normales, así como en mi celular. Ok, ¿y tienes el celular? ¿Te puedan contactar de alguna forma? Sí, mi celular. ¿Hay alguien que pueda ver? Ok, vamos a darlo, vamos a darlo en este momento. Por si acaso alguien puede, pues con todo gusto, cualquier tipo de apoyo es bien recibido en este momento. Claro. Juan perdonó, me ha comentado lo que ha tenido que vivir desde el 27 de septiembre. La fecha es la que salió de Venezuela buscando llegar a Estados Unidos y, bueno, el pasado 11 de diciembre sufrió un accidente que lamentablemente terminó con la puntuación de su brazo derecho. Ajá, Juan. Es más 52. Sí. ¿Me puede decir? No, yo lo tengo, yo lo tengo aquí, yo lo tengo aquí, Juan. ¿Te quieres? Yo lo digo, yo lo tengo, es el que, sí, claro, ya te he escrito. No te preocupes, no te preocupes. Yo te ayudo aquí perfectamente. Tu teléfono es más 52-962-290-293. Yo lo voy a anotar para, bueno, quien pueda apoyarte, Juan, me contacte y me comprometo públicamente a seguir en contacto contigo porque... Yo creo que es 29, 294. Bueno, aquí está, es 52-962-290-294, correcto. Más 52-962-290-2094. Lo que pasa es que mis lentes se dañaron, Juan, y están en reparación y no veo bien. Tranquilo, Juan. Estamos para apoyarte y creo que, como te lo digo hace minutos, vamos a seguir en contacto porque, bueno, no te conozco desde esta situación, te conozco desde hace muchos meses que he tenido contacto contigo y mi compromiso contigo es, en lo que yo pueda, pues con gusto te voy a apoyarte para que sigas adelante. Mucha fortaleza, mucha fortaleza, nunca pierdas la esperanza y tienes dos hijas que te necesitan y tú a ellas. Entonces tienes que sanar para seguir. Y estoy seguro que lo vas a hacer. Estoy seguro que lo vas a hacer y estoy seguro que voy a conocer, y voy a ver todo ese proceso y después vamos a conversar más tranquilos en otro contexto. Amén. Gracias, hermano. Bueno, gracias a todos. Ojalá la gente que se suscriba, que comente y que pueda sobre todo ayudar, que es lo más importante a Juan, perdón, que yo creo que nos necesita todo, porque todos quienes conocemos, quienes son los emigrantes, quienes conocemos esa realidad que viven, no solo venezolanos, colombianos, mexicanos, nicaragüenses, sabemos que es muy difícil y yo creo que, bueno, en lo que podamos apoyar y en lo que sea por el bien de otro, pues con gusto hay que hacerlo. ¿Ok, Juan? Sí, sí. Gracias. 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 Gracias por ver el video.